y carne asada, pollo, salchicha, quesadillas, papitas, taquitos, frijoles, charros y más carne asada llenar 200 pesos por persona, no incluye refresco, 27 pesos por chompa de refresco le estoy diciendo porque vi tu tiktok porque siempre te sigo carnal muchas gracias hermano, déjame te doy un abrazo abrázalo compadre una proveedora pero llegó mi compadre con los platitos, ahí los voy pasando compadre a ver, oye menos de dos minutos tenemos aquí compadre menos de dos minutos nos atendieron, de volada, ire nomas ahí está, ya llega, está en la antevoz ok, aquí XR, que pasó jefe? nada, nada viejo, como andas? excelente, no tan bien como usted, que dice? délele, no, porque te agradece, te agradece, saludo saludito bueno, para empezar, que bueno que están otra vez visitándonos por ahí le estoy diciendo a mi cuñado que en esta vez iba a ser cortesía ¿cuántos kilos le consumen diariamente compadre? a que hay un pariente ¿cuántos kilos? 500 kilos 500 kilos ¿y salchichas? salchichas más o menos 80 paquetes 80 paquetes no, ya, 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 pares el masaje eh, no, no, ya carnal ya, ya, párele carnal no, ya ya, párele cómele tú flaco hey, que onda mi raza bienvenidos a un episodio más probando y comiendo carnita en la carretera gorditos todo lo que puedan comer de carne asada, pollos, salchichas, estamos en un buffet ¿Dónde? Ya habíamos venido Y van a decir, ya habían ido, gordos Sí, pero Luisito lo estaban operando Esa ocasión y no había venido, ¿sí o no, gordito? Así es, y ahora sí me voy a esperar Hasta el final, porque siempre me están reventando Que no me espero, ¿verdad? Hoy sí me voy a esperar Ahí se quedó en casa, hijo ¿Qué pasó, carnal? Me dijeron que a Arnazada y volaron las rodillas Oye, la neta que está haciendo Un friazo bien gacho La vez pasada que habíamos venido, gordos Ustedes no van a dejar mentir Veníamos del hotel y nos dejamos caer ya con la comida Y llegamos y ya no traíamos tanta hambre Pero ahora Ahora trajimos refuerzo, pero ahorita Son las 5 de la tarde Y para nosotros Es como si acabáramos de amanecer No hemos comido nada Vamos a un basaltillo, carnal, le aprovechamos la vuelta Vamos a llevar al huicho que pruebe Nos vino otra vez, traemos refuerzo, viene Totti Y traemos la espada ¿Y qué tal de frío, compadre? Hoy está bien rico el frío, la neta está... 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 ¡Pacalentad! ¡Pacalentad! ¡Ese es el sombrito! ¡Ese es el sombrito! ¡Ese es el sombrito! ¡Sombrito! 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 ¡Izquera y derecha! ¡Dale! ¡Pacalentad! ¡Aaah! 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 ¡Diez puntos para Jan! ¡Nueve puntos para el hombre MIRLE! ¡Pacalentad! Parecía, compañero ¿Estaba en medio medio metro, gano perro? ¡Y ya se hubieras agarrado a patillas, güey! ¡Uh, Rocky Balboa! ¡Ah! ¡Si te rimó! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es no! ¡Rocky Balboa! ¡Jajaja! A mí se me dice que Jan se estaba aventando un tiro con el Antman, más! Con el Antman. ¡Ah, sí! ¿Va a pasar el... ¿Carnad en el carril? Sí, pues es que es la área de trailer. este se llama paradero el pariente está en la carretera libre saltillo monterrey o monterrey saltillo este pueden encontrarla aquí en mero en medio compadre y les ofrecen en rollo de carne asada sin límite todo lo que te puedes comer oye tienen baños tienen regaderas carnal pero después de ir que es el bufete los traileros compadre porque aquí llegan todos aquí y aquí y aquí donde viene manejando desde méxico de méxico no voy a esperar viaje hasta pal lunes pues pal lunes aquí tengo mi familia ya te peleaste con el peine dice que trae toda su familia en el tráiler y hasta el lunes le estoy diciendo porque vi tu tiktok porque siempre te sigo carnal muchas gracias hermano déjame te doy un abrazo una promesión muy chida la de mi compadre la neta de los traileros fíjate para no dejarlos solos se trajo a la familia o para que no te pusieron el que nos puedes platicar de aquí compadre de botaneado aquí no está chingón de la neta y ok que manejan compadre mira aquí compuesto este no puedo decir pero este del dinero pues el costo ajá o así tú pides una carne pero cada rato están en ok pues eso que acaba de decir que no puede ser costo porque me imagino que los estrelleros le dan un precio especial verdad no dice vale porque llegan aquí a bañarse ya todo que que regadero baño y más que no hay masajistas hay jacuzzi no te pasa nada no quiso dar el costo porque le dan precio especial o porque el patrón se entera que no yo sé que cuesta 400 pesos el bufet o más creo que 550 pero por las taxas es que le dan bien con demás pues uno quiere aceptarlo yo le quiero preguntar cuál es el viaje más largo que te has aventado el de tijuana a méxico tijuana cuántas horas son ahí más o menos son tres días de camino a su madre y de aquí a de monterrey a tijuana cuánto sería 10 y medio y porque es más de méxico ya que es diferente yo siempre tenía una duda con los compas traileros porque tengo entendido que tienen su como se llama como su lenguaje especial en cuanto van conduciendo y hasta cuando se hablan por radio carnal me puedes explicar qué significa cachimba cachimba es un restaurante de las 24 horas que están en las carreteras aquí se puede considerar una cachimba algo así que significa cachimberas son las mujeres que están sirviendo el café exactamente pero no son los que tocan así va a querer no ellas son mujeres con antena el kilómetro 26 no no nada como te va a decir que sí güey padre porque crees que pone doble bufet compara y tú sí conoces los rines o no yo no sé güey yo te preguntando yo te pregunto es que todo un lenguaje verdad carnal es todo un lenguaje el que se manejan aquí pero pues bueno batita nosotros a lo que vinimos carnalito ni le preguntamos cómo se llamaba José Guadalupe esperemos que si salga en el ticto y y mi portable también va a salir en youtube hermano aquí le quieres mandar un saludo y en especial para la banda de donde saludos para toda la colegancia de la 57 de parte de la 1028 Lola y de la invasión de Vigan Cuatro que nos puede platicar del pariente hermano que aumentó el precio venimos a unos que pasó que? 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 160 y ahora ya está en 200 bueno metieron cosas nuevas o qué pues todo lo que es este tacos y frijoladas pero igual de sabroso bueno pues no siga más anteriormente el pariente si en cambio la gente compadre si cayó gente llamaron preguntando por el blog del gordo a poco si estuvieron si los vimos ahí en este botaneando sentaron un reban y que chido compadre esto nos vas a tener ahorita o qué no pero ahorita vamos para allá para que decirles quién les va a atender ahora les perfecto bueno síganme los gordos bueno gente ya estamos aquí punto a punto de entrar dice y carne asada pollo salchicha quesadillas pita taquitos frijoles charros y más carne asada llenar 200 pesos por persona no incluye refresco 27 pesos por chompa de refresco esto pasó algo pero si recargas la moringa oye pues está bien algo de ellos y pues bueno gordito ya agarramos asiento lugar y tabla si han visto los lugares que llegan los youtubers y que le pagan la comida a todos los comensales comparen pues nosotros no somos el caso de pérez yulay vayan y ven sus vídeos tan chidos es que la gente hoy 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 a comparación de otros que venimos carnal está lleno y si está lleno está chido un viernes a la tarde de la tarde está lleno comparen oye carnal y yo que no había venido fíjate que las bancas están bien resistentes ¿las vacas? bancas así en tu lugar y tabla dijiste si las bancas están aptos para gorditos si es lugar apto para gordos 100% gorditos pues bueno no habíamos pedido nada estamos aquí en la cotorreada pero llegó mi compadre con los platitos ahí los voy pasando comparen a ver oye menos de dos minutos tenemos aquí comparen menos de dos minutos nos atendieron de volada y era nomás así empieza comparen así es y te vas a sorprender y si te vas a ver ahorita lo que es bueno ve ahí examinando que onda como está no hombre pues explica que es eso explica ponle el micro ahí está el patrón oye oye el patrón ahí está el alta voz ok aquí XR ¿qué pasó jefe? nada nada viejón ¿cómo andas? excelente no tan bien como usted ¿qué dice? un delenón porque te agradece te agradece saludos saluditos bueno para este no pues al empezar este que bueno que están otra vez visitándonos por ahí le estoy diciendo a mi cuñado que en esta vez iba a ser cortesía por este excelente no pues así vengo más seguido usted dígame y yo aquí me tiene cada semana vivo cerca no pero le digo a mi cuñado que por qué no me llevaron al marisquero para que fuera a comer carne y para el otro que venga se lo voy a traer para que eche un taco aquí el marisquero ya está parecido ahí dígale a mi cuñado que le pase mi celular ok para que le diga cualquier cosa viejón ok muchas gracias está bueno ya estamos hablando muchas gracias le agradezco le mando un abrazo y un besote al lado de la ingle saluditos bueno mi gente seguimos con toti toti que onda mira así 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 te empiezan comparen así empiezan carnal te traen un platito con carnita salchichita para arrancar y tortillitas pero ahorita viene los huevos no espérate espérate déjalos que lleguen aquí pues es costillita y flechita término bien cocido no le van a fallar pero está bien suavecita dicen que se come más rico viendo la hita bien caliente la venta una vuelta por eso está delgadito porque no batallen y está en tiras y tiras más ahorita que llegaron el cargamento completo ahorita vas a ver cómo va a estar el pedo pero por lo pronto cómo te supo está buena especialota especialota como debe de ser si lo he visto que llegan acá no hombre está llegando con todo el cargamento está llegando con todo el cargamento tú no te pones ahorita cómo ves tú Jogi ya probaste o no apenas lo voy a empezar le he probado así el cebito ahorita porque es lo chido de esta carne el cebito queda con madre le echas limoncito y se palme Jogi se me dan palmito a mi un empalmito para mí también gracias carlito es que no te dejan ni respirar aquí andan sobre la idea vas a comer vienes a comer viene a llenar es que pusimos el semáforo en verde ahí está el verde y el rojo oye compadre ya no le trajeron plato pero es que le van a traer un plato más chiquito uno de frozen ¿qué tal gorito? topo, salsita, tortillita tostadita no te dejan nunca compadre es pura de maíz puro de maíz puro de maíz Juanito tú que eres especialista en la salsa me puedes decir cuál está más rica carnal esto está bien picosas está picosas a ver déjame probarla a ver que sabe a mí me gustó un poco más esta así para comer a gusto es que te gusta el guacamole para comer a gusto aquella quiere que le pongan no carnal ¿cuál? también picosas a calle pero puedo a la calle está criminal vamos a probar de todo compadito ¿ya quieres empezar a comer guichos? me acordé de don memo me acordé de don memo si le aprueban te mueres eso te dijo don memo ¿eh? ¿neta? o sea para que tú digas que está picosas es que está picosas pero más que cuento no más picosas no no el chaval picosas es otro nivel compadre pero sí pica pero un picoas y que te dieron ahora cuando el marisquero te acuerdas que te pusieron con una química no para química y hay que salir con químicos pero esa no como que le voy más a la papa compadre más picosas del mundo la papa está más picosas no pues esa hacía como que estaba criminal la que llevaron los marisqueros y no nos hacemos responsables 14 personas desmayadas ahí dijo don memo dijo don memo hey es que don memo se ve con mucha vida pero es que tiene mucha vida porque a todos les va a quitar los tacos nos roban nos roban energía cada que te comes un taco son dos años más para don memo la quiero probar con don memo pero que no sea el chicharrón picosos sus guisos normales y cada que comemos nosotros son dos años menos para nosotros claro que sí mi jefe oiga desde cuando viene aquí el pariente como unos 12 años 12 años usted maneja y se ve y se ve vengo a hacer un casting a ver si me aceptan a ver si me aceptan no 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 Bueno, bandita vamos a tomarnos las fotos con mi compa, y ahorita continuamos. Ya trajeron los chicos a la charra, ya trajeron todo bandita, pues ya no da falta comenzar porque ya estamos en primera ronda bandita. Y así, ¡comenzamos! Música Maestro. Música Maestro. Música Maestro. ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! Cuando te acompaña el tuyo! La carne también está chida compare Los tacos con carne y queso también ¿Solo otros taquitos compare? Es lo que decía Ya aquí tengo carnal, mira, ya van 4 de hecho Que me echo de esos taquitos Y estos son de mis favoritos El gordito, el baby face ¿Cómo le esta yendo? Compares Está ocupado Está como... ¿Cómo se llama? Como Juan Orozco Cuando como no conozco Oye, los frijolitos también calientitos También ricos, carnal El pollo apenas, bueno, ya lo probé la otra vez Ahorita me lo va a volver a probar Tiene muy buena pinta La carnita llevo como cuatro pedacitos Salchicha llevo dos Pollo apenas va a ser primero Platitos de frijoles uno Totopos como cien Está todo muy bueno ¿Y el toti qué? ¿Cómo lo ves? Se está guardando ahí en las barbas No, lo veo sereno Sereno, ah, ¿por qué? No, 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 la neta Tú déjate caer, carnal Me estoy dejando caer, yo mira Ya le di vuelta todo el Ah, sí, si no vas a dejar el plato así Mejor me hicieras mi compa Ya le di vuelta todo igual Yo estoy viendo como que todo el día andas titubeando, mira Ya está comiendo menos Ya está pidiendo agua Como que mi compadre Como que todo el está A mí se me hace extraño que a todos se nos haga Que está haciendo las cosas bien menos a ti, gordo ¿Por qué no? Al contrario ¿Será que yo sí le digo las cosas? Porque tú es celoso, celoso, celoso Que me vayan a ganar al puesto De hecho ya vamos a invitar al Patillas También tú te cuidaban Pues también traigan uno más barbón Pues si se puede Ya está Ya está Ya está Pero más pelón No, pero él es pelón Porque le gusta raparse Tú por genética Pues bueno, bandita Vamos a seguir disfrutando Echarle más comidita Porque todavía nos queda un buen rato De gorditos Pero bueno Este Y ahorita ya que terminemos Damos la calificación ¿Qué les parece? Con pere Que rico Yo voy a arrepentir esto A los ricos Disfruto cada momento Que estoy viviendo aquí sentado Ya está Está riquísimo todo Este Lo voy a dejar a un lado Porque me va a dar acido único Me va a dar acido único Llega como un taco De carne Pero ¿Ya puede ser lo dice? Pero la carne está picadita Sé que no hay pedo O sea, a lo mejor me va a dar Pero En partes No, yo te pegué, perro Yo no quise comer ¿Qué haces, perro? Yo definitivamente No quise comer carne de granja, papá Decidí quitarme la mejora Mejor irá Puro un palmito de casita Y el pollito también Que estaba especial ¿Y el pollito también? ¿Qué tal vez que el queso también te da acido único? Oye No, no da acido único ¿Cómo no? Bueno, vamos a seguir comiendo Respiramos El pollito El pollito está en su punto El pollito está en su punto Está bien rico ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nosotros somos La Invasión de Viva Facho. Nos vemos bandita. Adiós. a reunión de la Galicia. Negociación de Viva en el Comuncio de Viva. Negociación de Viva. Negociación de Viva.